Por buena suerte te encontré En mi camino y desde entonces yo soñé Que fueras mía, mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes y yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente Eternamente te amaré Yo te lo juro Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente Que nuestro amor ha de durar Eternamente Eternamente M-A-G-A T-m-A 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 T-m-A